La mona, aunque la vistan de seda, editorial de la semana de los santos y fieles difuntos. Esta ha sido una semana en la que aparentemente una parte de los medios y de la atención pública se ha centrado en la rendición de cuentas sobre sus acciones, a la fiscalía con los casos de corrupción, a las ARS sobre sus políticas en detrimento de los médicos, las clínicas y los asegurados y a la MINER con las ejecuciones de dicha cartera. Las justificaciones y explicaciones no han faltado. En el caso de educación, que es el que más nos ocupa y preocupa, ha quedado una vez más evidenciado en esta semana que la nación dominicana ha invertido desde hace 10 años más del 20% de sus ingresos brutos en el sector educativo y los resultados no pueden ser más espantosos. La pregunta que desafortunadamente los políticos nunca se atreven a hacerse y la mayoría y las mayorías no pueden accionar sobre ella es si esta estructura institucional tiene la posibilidad de manejar el sistema educativo nacional, aún con los recursos suficientes. Si analizamos dónde nos encontramos hoy frente al punto de partida en el 2013, evidentemente que seguimos tan empantanados como antes. Al recibir el 4% del PIB, iniciando en ese año todos los esfuerzos se concentraron en la construcción de aulas y nuevos recintos escolares. Sin embargo, el desorden, la verticalización de la toma de decisiones y prisa en el proceso ha dado como resultado que 10 años más tarde, el propio actual incumbente de la cartera confiesa que ni siquiera en agosto del 2023 se pudiesen entregar más de 700 recintos escolares que no se han podido concluir por problemas legales de asignación de fondo, entre otros muchos entuertos. Cuando analizamos lo acontecido con la gestión del MINER en estos últimos 10 años, en temas operativos como lo son lo concerniente a la compra, asignación, reparación y mantenimiento del mobiliario escolar, los famosos cupíteres, sobre todo, el resultado es igualmente pobre para no decir desastroso. Resultados similares también hemos obtenido con el tema de los libros escolares, con compras que en algunos casos superan los mil millones de pesos para adquirir textos obsoletos y desfasados y terminar con el inventario almacenado en un depósito sin destino cierto. Evidentemente, la experiencia en las demás áreas operativas ha corrido con similar suerte, como son el desayuno y almuerzo escolar, los uniformes escolares y la provisión de los demás materiales escolares, las famosas mochilas, laptops, tabletas, entre muchas otras. Finalmente, la carrera por utilizar el 4% nos ha llevado a abrirle las puertas a la clase política para la provisión de empleos innecesarios y ofrecerle al gremio docente de técnicos y demás personal adscrito al Ministerio sueldos y beneficios colaterales injustificables. La mejoría en la calidad del servicio brindado no lo reflejan los resultados de las pruebas estandarizadas recientes y por el contrario muestran de forma cruda y cruel la falta de calidad en el gasto público del sistema educativo nacional. La aplicación del 4% del PIB para el sistema educativo era un mandato de la Ley General de Educación 66-97, una ley que desde su nacimiento era anacrónica y que de por sí le otorga demasiada discreción al ministro y su grupo y centraliza toda la autoridad sobre el sistema en las manos de dichos actores. Al empezar la asignación de estos recursos con 15 años de atraso, evidentemente las inconsistencias y torpezas solo se han acrecentado. El actual ministro, en sus escasas alocuciones públicas, ha dejado entrever claramente que en el ministerio existen demasiados intereses encontrados y como el volumen es tan inmenso, la eficiencia es imposible de lograr con la estructura organizacional actual. Los dominicanos vamos a continuar apostando por un sistema educativo que nos permita finalmente alcanzar niveles de desarrollo pleno. Pero esto requiere una transformación absoluta de lo que tenemos. Se hace impostergable la creación de una superintendencia nacional de educación que garantice separar las funciones de auditoría y supervisión del proceso educativo del de la ejecución de dicho servicio, así como la eliminación de otro grupo importante de funciones tangenciales, como son la vestimenta, el transporte, la alimentación, suministros, entre otras, que ahora mismo distorsionan la posibilidad del MINER de brindar un servicio de forma eficiente. De lo contrario, solo veremos ministros, con o sin aspiraciones presidenciales, ir y venir de dicha cartera y nuestros jóvenes siendo robados de la posibilidad de garantizarse un futuro promisorio por la ignominia en la que se encuentran en sus respectivas escuelas y liceos. Hasta aquí nuestra nota editorial de esta semana. Yo soy Fonley Garrido. Sigan disfrutando de todo el contenido que tenemos acá en New Horizons Review.